Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Hay tiro y hoy tengo que hablar de una gran pelea que vimos este fin de semana en la que el logalense Oscar Valdés retuvo su título Pluma OMB ante un muy grande Scott Quick que se negó a dar el peso el día de la pelea y ahí es donde están esas cuestiones de lado A y lado B. O el campeón que se le merece un respeto y se le favorecen las tarjetas para muchos y pone condiciones hasta cierto punto en otros lados A y ganan millonadas y aquí se sobrepasó el respeto a Oscar Valdés, a su equipo y el inglés pues dio el peso que quiso, no se quiso pesar al otro día, al final de cuentas hizo yo creo que mucho más peor la cosa de lo que un panterita Neri a diferencia de que Neri le dio una paliza a Yamanaka por eso hasta fue vetado de por vida en Japón aquí si si Neri hubiera perdido no hubiera pasado nada del veto pero pues como dio una paliza y es la segunda vez y con la onda de la honorabilidad de los japoneses pero tomen en cuenta que también Neri bajó todavía dos libras cosa que Quick ni siquiera se prestó para pesarse pero en fin y Oscar Valdés cada pelea es una pelea candidata a pelea del año desde contra Marriaga desde que ya tiene rivales más difíciles sin contar todavía con Matías Rueda igual cuando ganaba holgadamente o noqueaba eran peleas muy emocionantes por la manera en la que Valdés conectaba sus golpes con la potencia y precisión, rapidez y boxeaba muy bien el caso es que desde con Marriaga son peleas wow que te tienen al filo de la butaca en las que siempre se ha dicho después no Valdés con el top de la división no tiene nada que hacer en su próxima pelea lo noquean luego pasó la de después la de Marriaga siguió la de Cervania y aquí todos así como que otra vez un peleón gana ampliamente en las tarjetas porque gana la mayoría de los rounds a pesar de los golpes que recibe Valdés te da la sensación esa de 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 que va dominando la pelea pero siempre está ahí a a un golpe que le conecten de que pueda cambiar todo siempre está como vulnerable a diferencia de de un Mikey García que que tú lo ves siempre en control total de todas las acciones y con Valdés te da esa sensación de de que ahorita me lo van a aprender y no tanto porque Valdés sea malo sino pues que podemos decir de Valdés tiene de mascota un un cocodrilo un lagarto y y tiene víboras o sea le gusta de sangre fría le gusta el riesgo el peligro y es la manera en la que boxea siempre estando como pues con los brazos a veces abajo o muy cerca del rival fajándose cuando no tiene que fajarse peleando cuando no tiene que pelear porque aquí ni siquiera tuvo por qué aceptar la pelea ese lado A estaba en una arena que estaba un llovidón estaba vacía a comparación de de como hubiera estado con un clima bien y también la cartelera pues no había muchos mexicanos de de renombre o sea el los que estaban ahí no eran un siri salido o sea alguien de nombre porque Valdés siempre había peleado con respaldo de ya sea el Zurdo Ramírez Yesi Magdaleno o ambos o o algún otro nombre importante entonces aquí pues Valdés tenía todo para y su equipo decir no no se haga la pelea y háganle como sea y me tienes que pagar porque yo me he preparado pero pues al final de cuentas Valdés tiene ese instinto de guerrero de no sé si de mexicano de ser ídolo o sea tú ves que Valdés no está ahí nomás por por el dinero o a diferencia de Mikey por hacer historia evaluarte más y llegar a las peleas que más te van a pagar es como un camino que si sigues este camino vas a llegar a ganar las mejores bolsas y Oscar Valdés no Oscar Valdés ve cada pelea como una oportunidad de convertirse en en alguien que el pueblo mexicano o los fans del boxeo de ese boxeo aguerrido de lucha de de técnica porque quieran o no tiene técnica Valdés de huevos de de arriesgar cuando no tengas que arriesgar de fajarte cuando ya tienes ganado la pelea todas esas cuestiones que Valdés hasta hasta la fecha no ha pagado el precio lo hemos visto en situaciones adversas como con momentos con Marriaga y en los peores momentos de de Valdés es cuando sale ese mejor Oscar Valdés y me lo conecta con una izquierda y y cambia totalmente la situación con Servania también me lo tumban y es cuando mejor sale Valdés o sea a pesar de la caída Valdés para mí ganó el 90% de los rounds en esa pelea y y se fajó en ese último round cuando ya ni tenía por qué hacerlo pues pero al final de cuentas lo hizo por quedar bien ahí con su gente que lo acompañó en Tucson y en esta pelea pues con un quick que aguantó los mejores golpes de Valdés que los si los aguantó o sea yo creo que ningún 126 te hubiera aguantado lo que te aguantó quick ahorita y yo creo que ni él en 126 hubiera aguantado lo que le tiró Valdés y pues también qué podemos decir de de Valdés no que peleó con la mandíbula hecha pedazos con dientes que se le cayeron con no sé si también fractura en el labio y y siguió desde parece que fue desde el quinto round eso una derecha que lo agarra medio volteado y lo conecta a la mandíbula la quijada y pues fractura al parecer se fue al hospital después de de la pelea no hubo ni chance de festejo pero pues el levió está muy contento subiéndose la ambulancia y yo creo que toda la gente esa de que sigue hablando negativamente Oscar Valdés de que no perdería con hasta con Jesús Rojas con Abner Mares Leo Santa Cruz eh Gary Russell con casi cualquiera top del de la ciento veintiséis pero si se fijan Valdés si peleó con este al peso que dio porque quiso y Quig aquí a lo mejor no es muy conocido pero Quig en Inglaterra es es alguien que está en vías de llegar a a los niveles de un Marco Barrera de un Eric Morales de en el boxeo británico pero aquí no no es muy conocido o sea se fue a entrenar con Freddy Roach no es como que con cualquier entrenador también está o agarra cualquiera ya o sea no no es un junior y pues hay que creo que darle ese reconocimiento a Valdés y póngale que a lo mejor pierda con con los que dicen pero va a haber pelea de que con Frampton y que va a haber pelea emocionante la vamos a ver y al final de cuentas es lo que quiere ver la gente no quiere ver un un boxeador que mezquino que de eso no tiene nada Valdés y se le agradece ese esa manera de pelear esos espectáculos que pone y vamos a seguir apoyándolo en sus próximas peleas porque al final de cuentas este tipo de boxeadores hay que saber valorar ¿no? ese esa entrega que que tienen y esa bravura esa determinación ese profesionalismo y para el equipo de Valdés yo no sé si esta lección se tenga que aprender y y no volver a a tomar una pelea en estas condiciones porque al final de cuentas ya no tiene nada que probar Valdés y y no no porque le deba favores a Boba Arum o o a cualquier promotor pues va a tener que aceptar una pelea en la que las condiciones no son justas y las condiciones no son iguales y y pues yo creo que le sirvió mucho ese ese entrenamiento en la altura relativa de Guadalajara porque estuvo desde el quinto ronco la boca abierta y estar ahí tirando golpes por doce rounds y el último round tirar más golpes todavía que el primero pues habla de una condición extraordinaria de Valdés quien contra Cervania por momentos se vio muy cansado y y que lo podían prender igual con con Marriaga entonces aquí la condición física de Valdés me hizo sobresaliente y y es el problema de Valdés no es Valdés de los primeros rounds con todo el estamina con todo el movimiento de pies que tiene todavía en los primeros rounds pues es como se quita sus golpes ya una vez que Valdés pierda pierde las piernas ahí es cuando es vulnerable porque siempre está ahí a la mira del rival siempre está cerca siempre está con la bueno no siempre pero muchas veces con la mano las manos abajo o provocando al rival o queriéndolo quitar solo con bending o movimiento de cuello y y no tanto con una defensa segura aunque no sea tan vistosa ¿no? de la guardia arriba sea más metódico más cerebral y no Valdés es un peleador que le falta ahí un poco en la táctica por los rounds es un peleador que que va ahí tira ráfagas y repite la la dosis y y sigue o sea no es un metódico un Mikey García que es cerebral contra golpeador Valdés es un peleador que tiene un estilo pues libre que va siempre ahí sorteando lo mejor que que se pueda sacar y con una técnica que ese boxeo amateur le sirvió bastante esos dos procesos y dos olimpiadas que tuvo en 2008 y 2012 a pesar de no ganar medalla yo creo que aún en las olimpiadas en el amateur era estilo más de profesional el que tenía y se le vio desde desde aquellos tiempos un estilo muy agradable explosivo de ráfagas y que el profesionalismo iba a encajar perfectamente y es de los que mejor se ha adaptado y ha tenido un ritmo mucho más vertiginoso que por ejemplo un verdejo que empezaron al mismo tiempo y verdejo se nos fue quedando y valdez pues ya tiene su cuarta defensa y pues ya está estelarizando funciones en eeuu y todavía lo que le falta porque puede dar la 130 luego hay grandes peleadores entonces y en la 126 aún también hay muchos peleadores no es como que tenga que subir ya mucha gente lo quiere ver con Lomachenko pero la verdad traen otros planes Lomachenko está más cerca de la 135 que de la 130 hoy en día y valdez está en la 126 ni siquiera tiene por qué estar en la 130 porque no es ni un 126 grande entonces pues me gustaría saber qué te pareció esta pelea de Oscar Valdez contra quién te gustaría enfrentarlo si un Carl Frampton un ganador de de valdez de valdez de Santa Cruz los mares y etcétera ahí dinos lo que piensas te invito a que te suscribas al canal que comentes que también nos des ahí seguir en Instagram para estar ahí conectados también por Instagram por Facebook sigue la página también ya somos más de 45 mil seguidores entonces pues está muy bien esto te invito a que veas los demás videos y comentes y ya sabes te mando saludos tu amigo Jesús Camus y ánimo guerreros y ya sabes y ya sabes y ya sabes